Hola mis preciosas y preciosos, ¿cómo están en el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a comentar o les voy a hacer un video de historia o story time, como le quieran decir, de cómo fue mi embarazo. No es mi parte, sino cómo fue mi embarazo. Así que si te interesa ver este video y saber todas las cositas que pasamos en el embarazo, te invito a que te quedes ahí, sigas mirando y si eres nueva o nuevo por este canal, que te suscribas para que sigas mirando todos los videos que estaré subiendo y recuerda activar las notificaciones para que cada vez que suba un video, YouTube te notifique y lo puedas ver. Pero videos nuevos en este canal todos los lunes, miércoles y viernes a la misma hora que se publica en el país donde tú vives. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno mis amores, estoy bien emocionada de hacerles este video así contándoles cómo fue mi embarazo. Ustedes saben que yo hablo muchísimo y cuando hago este tipo de videos hablándoles o haciendo videos de historia, me encanta pensar que estoy hablando con una amiga. No que tengo la cámara enfrente, sino que tengo a una amiga ahí y hablar de todo. Así que, no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, luego de lo que pasé de mi aborto espontáneo, que se los dije creo que en el video de 50 cosas sobre mí, les había dicho a los 22 años, pero no, fue a los 21. Fue cuando tenía 21 años de edad y desgraciadamente fue con muy poquitas semanas, pero de igual manera es algo que uno siente y sobre todo cuando es tu primer embarazo en toda tu vida. Entonces desgraciadamente terminó en aborto espontáneo. Algunos de ustedes me dijeron que hablara de esa historia. Creo que tendría que llenarme de valor porque pasé por muchas cosas e incluso hasta operación y contárselas. No sé, vamos a ver, primero pienso que me tengo que llenar de valor porque fue algo la verdad que bastante triste. Pero bueno, apartando ese tema, luego de eso yo me sentí bien triste, me sentí, no sé, vacía, como que algo me faltaba. Luego de saber que estaba embarazada por primera vez y que desgraciadamente terminó así, yo dije no. Y que no fue un embarazo planeado ni nada, llegó y ya. Y llegó y me tomó de sorpresa y entonces pasó eso. Yo dije no, yo me sentí vacía, como que me quitaron algo y que no lo puedo recuperar. Entonces yo me dije, yo quiero tener mi hijo, yo quiero tener mi hijo, no sé, me sentí bien mal y mi esposo también. Así que Alejandrito sí fue bien planeado. De hecho, entre ese embarazo y el embarazo que tuve de Alejandrito, no me vino el periodo, o sea, no vi la menstruación. Y pasó simplemente un mes y medio, un mes y medio y yo quedé embarazada, gracias a Dios, nuevamente. Y me cuidé, vaya, lo más que pude, me cuidé muchísimo porque ni pensar que me pasara algo parecido. Y bueno, cuando ya me enteré de que sí estaba embarazada de nuevo, de que esperé unos días para poder ir al médico y hacerme el ultrasonido o la ecografía, como ustedes le quieran decir, que de hecho, bueno, antes de ir al médico, que ya yo sabía que estaba embarazada porque me había hecho las pruebas aquí en la casa, con las pruebas que venden en la farmacia. De hecho, las tengo por ahí. Bueno, aquí están las pruebas de embarazo que me hice para que vean que no es mentira. Tengo tres, pero en realidad me hice, creo que, ¿cuántas? Cinco o algo así. Porque aquí vienen las que son así en este paquetito y viene simplemente una dentro del paquetito, pero yo me había hecho tres. Aquí están, tengo tres, se los voy a mostrar más de cerca para que vean. Uy, se cayó una. Pero ahí las tengo bien guardaditas de recuerdo y cada una tiene sus dos rayitas. También tengo esta porque yo sí quería estar bien, pero bien segura, así que me hice un montón. Y por último, tengo esta que es donde está mucho más intenso y más marcado de color. Esta fue la última que me hice y también eso fue como que ya, ya basta ya de tantas pruebas porque estaba embarazada. Me hice como seis y la verdad que wow, fue algo bien emocionante. Luego de eso, esperé unos días, como les dije, y fui al médico ya para que me hicieran la ecografía, el ultrasonido. Y gracias a Dios, ahí estaba mi cuquito hermoso. Me mandaron todas las instrucciones, ya ustedes saben, que si vitaminas, que si esto, que si aquello. Bueno, empezar a hacerse análisis y todas esas cosas. Los primeros meses sí fueron terribles en cuanto a náuseas, vómitos, malestares. Eso fue lo peor del mundo. Esos fueron los tres meses más terribles de la vida. Creo que hasta el cuarto mes más o menos por ahí. Yo de por sí cuando voy en un carro me mareo, pero esto, cuando estaba embarazada, eso era demasiado. Me mareaba muchísimo a cada rato. Si íbamos a algún lado teníamos que parar a cada rato para coger aire fresco, porque el aire acondicionado del carro tampoco era algo que no podía. Necesitaba aire fresco para poder respirar bien. Gracias a Dios que eso fue en tiempo primavera y verano y podía respirar mejor y parar y salir del carro y poder caminar un ratito porque la verdad que las náuseas y las ganas de vomitar eran demasiadas. Recuerdo que a los dos meses de embarazo fuimos a Belarrucia, que es originalmente de donde es mi esposo. Fuimos a ver a sus padres, la pasamos de lo más bien, pero en el avión sí me sentía bastante mal. Gracias a Dios que es un vuelo bastante corto de aquí a allá y no llegó a mayores así de vomitar nada, aunque ya yo estaba preparada, pero sí las náuseas eran increíbles. Estaba loca por bajarme. La pasamos bastante bien allá. Recuerdo que era verano, todo el mundo ya estaba al tanto de que estaba embarazada, así que me cuidaba muchísimo, sobre todo por lo que había pasado anteriormente. Y una vez que regresamos para acá, para la casa, seguí con mi... Bueno, me hice, perdón, me hice mi ultrasonido a los cuatro meses y ahí ya sí supe el sexo del bebé. Era, obviamente, es varoncito que es Alejandro, aunque yo quería hembras realmente, pero bueno, Dios me dio un varón y lo amo con todo mi corazón. Y lo más importante es que tenga salud, eso es lo más importante. Después de eso, creo que fuimos a Cuba cuando tenía unos cinco meses, unos cinco meses y medio de embarazo. No tenía una barriga tan grande ni nada, la verdad que no se... sí se notaba, pero no demasiado. Tenía unos cinco meses o algo por ahí. Gracias a Dios ya había pasado todo ese malestar, todas esas náuseas, todas esas ganas de vomitar, porque imagínense, para Cuba el vuelo sí es bastante largo, son bastantes horas montadas en el avión y sobre todo que tengo que coger dos aviones. Entonces, gracias a Dios ya había pasado ese malestar. Y de igual manera, bueno, en el avión mi esposo cuidándome mucho y siempre cuando llegué a Cuba, wow, se volvieron locos. Allá mi familia, eso fue que me tenían así, mire, como una cosita en una bolita de cristal, no me dejaban hacer absolutamente nada, nada, nada. Me cuidaron muchísimo. Y me recuerdo que mi hermano me decía que me parecía que tenía un buirito en la barriga, porque no era tan grande, pero sí se notaba como si hubiera comido muchísimo y la tuviera así un poquito llenita, ¿no? Y la verdad, bueno, la pasamos bastante bien. Allá fui también al médico, de hecho, en el lugar donde yo nací, en Guanabacoa, en La Fátima, fui a hacerme un ultrasonido. Mi tía es enfermera, entonces, bueno, me ayudó y todo eso, para no tener que estar haciendo tanta cola. Fui a hacerme un ultrasonido porque Nicolás ya estaba, quería estar seguro de que era varón. Según él, se habían confundido aquí y él dice que los médicos de Cuba son los mejores, así que allí tenía que hacerme un ultrasonido. Y bueno, me hice un ultrasonido, aunque ya yo estaba convencida de que era varón. Y obviamente era varón, dice el médico. Tú no le estás viendo el pipi, lo grande que lo tiene. Qué manera de reírme ese día ahí adentro, en el médico, y haciéndome el ultrasonido. La verdad es que la pasamos muy bien. Bueno, entre cubanos, imagínense. Entonces, bueno, ya es varón, es varón, ya cuántos ultrasonidos más me vas a hacer para saber el sexo. Entonces, sí, allá la pasé muy bien, con mi embarazo bailé, gocé, vaya, la pasamos fenomenal. De hecho, ahora mismo estoy mirando una foto que tengo ahí con mi barriguita y mi familia en Cuba. Bueno, ya cuando regresamos para acá, compré, bueno, en Cuba compré el mosquitero para Alejandro, que me encantan los mosquiteros que hacen en Cuba. No sé cómo le digan en otros países, pero bueno, es lo que se pone arriba en la cuna. Se lo compré en azul, bien lindo, bien bordadito. Fue lo primerito que compré en mi vida, fue el mosquitero. Creo que también compré unas sabanitas de las que hacen allá, que son preciosas, son muy bonitas. Las hacen bordadas, lo puedes mandar a hacer con el nombre que, bueno, si quieres, si ya sabes el nombre que le vas a poner, yo todavía no sabía ni qué nombre le iba a poner. Bueno, algunas cositas así de canastilla, como le decimos allá. Sobre todo el mosquitero fue algo que me encantó, me gustó muchísimo. Ya regresando aquí, sí recuerdo que ya empecé a comprar algunas cositas. Recuerdo que el primer monito que le compré era amarillito, con unas mediecitas así amarillitas y blancas. Bueno, un montón de cositas poquito a poco. Porque en Cuba cuando ya estás embarazada y tienes ya cierto tiempo, ya empiezas a comprar tus cosas. Pero aquí en Rusia no se tiene esa tradición. Aquí no se compra casi nada. Aquí la gente no compra nada. Porque tienen esa tradición de, no sé, ni que Dios lo quiera y pase algo. Nadie compra nada hasta que ya el niño nació. Niña o niña o lo que sea, pero ya nació. Ya una vez que nació es que compran las cosas. Indiscutiblemente de que también te regalan muchas cosas, ¿no? Pero así de comprar y volverse loco cuando estás embarazada, aquí realmente no se compra ni es una tradición como que tienen. Aunque no todo el mundo lo hace, pero la mayoría de las personas sí. Otra cosa que no se hace aquí o que nunca he visto que lo hagan es el baby shower, baby shower o baby shower como se diga. Que es la fiesta que hacen cuando estás embarazada y bueno, toda esa celebración. Aquí nunca he visto que se hace eso. Ya cuando tenía 8 meses de embarazo, yo quería tirarme mis fotos, o sea, hacerme mis fotos de embarazo. Y entonces estuve buscando por internet así fotógrafos que me gustara su trabajo hasta que encontré una que me encantó. Y bueno, para allá fuimos yo, Nicolai, ahí lo llevé para tirarnos las fotos de embarazo que quedaron, la verdad, muy bonitas. No sé a ustedes si ya algunas han estado embarazadas o están embarazadas. A mí, yo cuando estaba embarazada me daba mucho por ver en YouTube videos de parto. Eso a mí me traumatizó. Eso a mí me traumatizó, la verdad, que muchísimo. Que en todo mi embarazo, les tengo que confesar, yo me dije, yo quiero hacerme cesárea. Yo quiero hacerme cesárea, yo veo que eso duele mucho. Y más con mi problema de cuando estoy en un hospital o algo así, yo me desmayo por el olor al hospital y todo eso. Entonces yo cada vez que veía esos videos de parto natural, wow, yo me moría. Era una cosa realmente que sentía aquí en el pecho algo como si fuera yo la que estuviera pariendo. Y eso me traumatizó. Pero ya cuando tenía 8 meses, yo me dije, no, yo voy a tener mi hijo con parto natural. Si duele, que duela. Si me desmayo, me desmayé. Pero lo voy a tener con parto natural y punto. Recuerdo que a mi embarazo aumenté unos 17 kilogramos. Porque sí comí bastante. De hecho, Alejandrito no nació tan gordito. Nació bien delgado. Entonces yo me dije, ¿dónde se metió toda esa comida que yo me comía? Porque sí que se me abrió el apetito increíble. Yo estaba pesando 54 y terminé con 71. Así que aumenté unos 17 kilogramos. Y recuerdo que por la madrugada me entraba un hambre. Señor, que ya yo todos los días antes de acostarme subía con un termo que puedes echar cosas frías y se mantiene frío. Lo subía con eso, lo ponía al ladito de mi cama y también ponía algo para comer. Porque por la madrugada me levantaba con un hambre terrible. Pero no era yo sola. Parece que a Nicolás también se le contagió. Porque cuando yo me despertaba eso de las 3 a las 4 que Alejandrito me metía a sus patadas para comer algo. Nicolás también se sentaba al ladito mío para tomar jugo o para que le diera de lo que yo estaba comiendo. Y en ese entonces nosotros teníamos un perrito, una perrita que es York y está preciosa. Y ella también se ponía al ladito mío. Se ponía al ladito mío para que yo le diera pan o galletito o cualquier cosa que yo estaba comiendo ese día por la madrugada. Bueno, los dos también pasaron esa hambre de embarazo conmigo. Y ya a los 8 meses, bueno, ya había comprado yo muchísimas cosas para el niño. A mí no me importaba que aquí no sea eso. Yo quería comprar mis cositas para mi hijo. Ya tenía una maleta llena de cosas para él. Estuvo ya preparando su cuarto que estaba destinado para él. Gracias a Dios no hubo que pintarlo ni que cambiarle el papel. Porque aquí en Rusia se tiende mucho a poner papel en las paredes. No tanto pintadera, sino papel. Entonces el papel que había era papel de carritos, que era de uno de los hijos de mi esposo cuando estaba pequeño. El papel que todavía tenía era de carritos y en otra parte de la pared era así de luna o de algo chiquitico, de estrellitas. Y que por la noche cuando se apaga la luz, brilla. Y entonces yo dije, wow, viene perfecto. Porque si hubiera sido hembro, había que cambiar todo eso. Pero viene perfecto y el papel estaba, bueno, todo está en perfecto estado. Y estuve limpiando muy, muy bien. Yo como una panzota así ya las últimas semanas limpiando muy bien. Preparando todo su cuarto, su closetcito con todas las ropitas que le había comprado. Y también, bueno, muchas personas que ya en esas últimas semanas de embarazo, 34, 35, te van regalando ya cositas, ¿no? Entonces estuve lavando todo eso. Recuerdo planchándolo todo. Aquellas cositas así, miniaturas, chiquititas, chiquititas. Recuerdo que todavía mi mamá en Cuba tiene unas mediecitas así, chiquititas. Y una camiseta la tiene de recuerdo. Y yo también tengo ahí un paquetito con muchísimas cosas de recuerdo de Alejandro cuando era pequeño. Bueno, estuve limpiando todo, organizando todo el cuarto. Lo dejé bien preparado. Y cuando tenía unas 36 semanas por ahí, como me bajó un poquito de sangre. Y yo me asusté muchísimo. Era un sangrado, pero no era un sangrado así muy, muy fuerte. Pero de igual manera yo estaba bien asustada. Y yo dije, no, eso fue el recuerdo de noche que fui al baño y vámonos, vámonos para el hospital. Gracias a Dios que ya yo tenía preparado el maletincito. Creo que lo tenía preparado de las 30 semanas por si acaso correr y coge tu maletín y ya. Entonces fuimos para el hospital. Era de noche. No estaban los médicos porque creo que fue hasta un fin de semana. No estaban los médicos. Estaban simplemente las enfermeras, el que estaba de guardia, etc. Y por si o por no, llegué. Y me dijeron, bueno, te quedas aquí por si acaso. Yo no soy médico, soy la enfermera que está de guardia. Pero te quedas aquí por si acaso. Es mejor que estés aquí que en tu casa. Entonces, bueno, ahí me quedé. Nicolás se quedó un rato conmigo. Y bueno, me dieron una habitación. Y al otro día por la mañana, bueno, me cambiaron para otra habitación. Y ya vino el médico que me estaba atendiendo. Que de hecho ya todos los médicos me conocían de antes por el problema que tuve con el otro embarazo. Que fui y me operaron y todo. Entonces ya todo el mundo ahí en el hospital me conocía de antes. De hecho, la ginecóloga es súper buena. Entonces me dieron una habitación para mí sola. Y me dijeron, bueno, te vas a quedar aquí porque ya lo que te quedan pocas semanas. Entonces es mejor que estés aquí. Y más que ya yo me quería quedar. Por si acaso es mejor estar en el médico. Ahí en el hospital y prevenir antes que lamentar. Así que ya yo me quería quedar ahí. Y yo tenía mi maletíncito todo preparado. Entonces ellos me dieron la habitación. Y bueno, ahí estuve. Una semana estuve ahí. No tenía nada, gracias a Dios. Ese pequeño sangrado, no sé. Pero ahí me salió sangre, no sé ni por qué. Pero gracias a Dios todo estaba en perfecto estado. El niño estaba muy bien, yo estaba muy bien. Era simplemente eso. Pero para prevenir me quedé. Recuerdo que todos los días me ponían suero. Para, no recuerdo ahora de qué era el suero. Yo no se habla mucho en términos médicos. Así que me disculpa. Pero recuerdo que todos los días me ponían suero. Como dos o tres. Y bueno, gracias a Dios todo estaba bien. Pero yo estaba ahí con todo el mundo. Y ese médico, esa semana ahí fue otra cosa que me traumatizó. Porque todos los días, a cualquier hora, yo sentía los gritos de las mujeres que ya estaban con las contracciones muy fuertes. Que ya no podían aguantar. Y yo las veía, las pobres que se aguantaban de la pared para poder caminar. Yo decía, ay Dios mío. Porque yo realmente, yo soy bien penca para eso. A mí todo eso me da muchísimo miedo. Y yo decía, wow. Y yo las miraba y yo lloraba como quisiera ayudarlas. Y era algo que no podía. ¿Qué iba a hacer yo? Imagínense. Entonces, fue toda esa semana sentir todo eso. A veces por la madrugada estás durmiendo y sientes un grito. Ay, que sí me duele. Que sí no sé qué más. Obviamente en ruso. Pero yo estaba traumatizada con esos gritos. Bueno, toda esa semana en el hospital era revisándote. Como les dije, me ponían suero. También me hacían ecografía todos los días. Y para escuchar el corazoncito del niño. Las últimas revisiones que te van haciendo. No recuerdo cómo se llama eso que me hicieron. Que es que, de verdad que no sé cómo se llama. No recuerdo cómo se llama en ruso. Sí, pero en español no sé. Bueno, era cosa para ir revisando bien. Que el niño estuviera bien. Que ya estuviera tal vez viradito. Y todo eso. Todas esas cosas pasó en esa semana. Pero como ya yo me sentía tan bien. Yo le dije al médico. Mire, yo no. Todavía seguro no voy a dar a luz. No voy a parir al niño todavía. Creo que me faltaban unas dos semanas aún. Así que ya yo me quiero ir para la casa. Para, no sé. Para terminar de hacer algunas cosas. Y más que mi mamá venía también para acá. Entonces quería que aquí todo estuviera perfecto. ¿No? El cuarto de Alejandro sí ya estaba perfecto. Pero, no sé. La casa me sentía rara. Yo creo que eso le pasa a mucha gente. Entonces me dijeron. Ok. Si quieres irte te puedes ir. Pero tienes que venir todos los días. A ponerte los sueros. Para que todo esté perfectamente bien. Lo dije. Sin problema ninguno. Recuerdo que me fui un viernes por la tarde. Estuve el fin de semana aquí en la casa. El fin de semana me dijeron que no tenía que ir a hacerme los sueros. Sino de lunes a viernes. El lunes fui. Me pusieron los sueros. Estuve como unas dos horas. Y ya después Nicolai me recogió. Y vine para acá para la casa. El martes. Se los voy a contar en otro video. Que ahí fue. Ese fue el día que tuve a Alejandrito. Y bueno mis amores. Hasta aquí el videíto del día de hoy. Seguro las dejé en el limbo o a mitad de camino. Pero bueno. Ese va a ser otra historia. Este video es de cómo fue mi embarazo. Y así algunas cositas. Y como ustedes saben que yo hablo bastante. No quiero que los videos sean de media hora. Así que en otro video. Si les interesa. Les puedo contar cómo fue mi parto. Y el día que tuvo a Alejandrito. Y cuando vino mi mamá. Y toda esa cosa hermosa. Así que bueno. Espero te haya gustado muchísimo este video. Y si fue así. Regálame una manita arriba. Y compártelo en tus redes sociales. Recuerda que en la cajita de información. Te dejo el enlace a mi canal de blog. Si no estás suscrito al canal. Te invito que te suscribas. Para que puedas ver todos los videos que estaré subiendo. Desde aquí te mando un beso bien grande. Por aquí te dejo mis redes sociales. Y como siempre nos estamos viendo en un próximo video. Les quiero mucho.